Sensacionales batallas del rap COM 2005 Contra COM 2021 Vamos Llegó el fin con mi hermano pero el mejor que ya hay Para demostrarle a todos que soy tu mejor versión No te me pongas quitoso Entonces te daré pay De una forma humillante sin nada de compasión Disculpa mi oración pero no me acordé hermano Que fuiste asesinado por manos de esos humanos Entonces es en vano Que venga y de suplicio Si te humillaste solo en aquel edificio Vencido a los más duros ahora dime tú que peces Eres solo un simio tonto que le dio a turun terrestre Por proteger a la humana solo pa' que al final men Hiciera que te mataran de por más cumplidas bien Ahora mírame aquí bien, envidia mi perfección Yo soy mejor no lo crees pero te doy tu lesión Nadie pregunta por quién, me ve les causa emoción Cada que entra en batalla y estalla cualquier cabrón Me chupan los cojones, todos tus sermones Ven pelea y ya calla, ponte los pantalones Y aunque me cuestiones no vas a ser el mejor Porque salvaste a Godzilla de ese robo acosador No sé por qué te comparas y todos dos somos uno Creo que ya ha sido daño chuparla como ninguno Yo a Godzilla se lo mando, hago hand de desayuno Antes que me haga lo mismo que hacía en el 2021 Antes de hablar de humillanza, inclina tu balanza Tú no eres diferente ante mí toda la gente Me han derrotado menos, dime si no te cansas De ser el recipiente de las palizas siempre Creerá que soy demente pero juro de veras Que te gano en muchos puntos como los que son esperas De no salvar a cualquiera que me haya dado paliza Tal como un paso contigo en serio que me da risa Tal como un paso contigo en serio que me da risa